1st Blood Ponte palo Kunasgi Ponte palo Kunasgi Mis amigos me llaman La Roca 1st Blood Ponte palo Kunasgi Ponte palo Kunasgi Ponte palo Kunasgi Ponte palo Kunasgi Pero que ha pasado? No mames me violo Eso tuvo que doler Ponte palo Kunasgi Ponte palo Kunasgi Ponte palo Kunasgi Ponte palo Kunasimi Ponte palo Kunasg Ponte palo Kunasj ¡SIMIOS IMBÉCILES! ¡Vamos Tomón! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la obra! ¡En una sala maniabra! A eso se le llama estrategia Tranquilo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta vez sí seré muy culero!